Varias horas después, Marcus estaba sentado en la cama, ni siquiera fingiendo leer solicitudes filosóficas de la esencia de la libertad humana, cuando Honoria pasó por otra visita. Ella sostenía alrededor de media docena de libros en sus brazos y estaba acompañada por una criada que llevaba una bandeja con la cena. Él no estaba sorprendido de que ella hubiera esperado hasta que alguien más hubiera tenido que subir a su cuarto. Te traje algunos libros, dijo ella con una sonrisa decidida. Esperó hasta que la criada pusiera la bandeja en su cama y luego dejó la pila de libros sobre la mesa de noche. Mamá dice que probablemente necesitarías entretenimiento. Ella sonrió de nuevo, pero su expresión estaba demasiado resuelta como para haber sido espontánea. Con un pequeño asentimiento, se dio la vuelta y empezó a seguir a la criada fuera del cuarto. Espera, la llamó. No podía dejarla ir. No todavía. Ella se detuvo, se dio vuelta y le dio una mirada interrogativa. ¿Te sientas conmigo? Preguntó él, inclinando su cabeza hacia la silla. Ella dudó. Por eso él añadió, solo me he tenido a mí mismo de compañía por la mejor parte de dos días. Ella todavía lucía valiente. Entonces, él sonrió irónicamente y dijo, me encuentro un poco aburrido. Lo lamento. Solo un poco, contestó ella, probablemente antes de recordar que estaba tratando de no entrar en su conversación. Estoy desesperado, Honoria, le dijo. Ella suspiró, pero tenía una sonrisa melancólica cuando lo hizo y caminó dentro del cuarto. Dejó la puerta hacia el pasillo abierta. Ahora que él no estaba en la puerta de la muerte, habían algunas normas que debían obedecer. Odio esa palabra, dijo ella. ¿Desesperado? Adivinó. ¿La encuentras muy usada? No, suspiró, sentándose en una silla cerca de la cama. Con frecuencia demasiado acertada. Es un sentimiento terrible. Él la sintió, aunque en verdad, él no creía entender la desesperación. La soledad seguramente sí, pero no la desesperación. Ella se sentó lentamente a su lado, sus manos dobladas en su regazo. Había un largo silencio, ni muy incómodo, pero tampoco cómodo. Y luego, ella dijo de repente. El caldo es de ternera. Él miró hacia abajo al pequeño cuerpo de porcelana de su bandeja, todavía cubierto por la tapa. La cocinera lo llama beef consommé. Continuó, hablando un poco más rápido que como lo hacía normalmente. Pero es caldo, simple y llano. La señora Weatherby insiste que sus poderes curativos no tienen comparación. No supongo tener otra cosa más que caldo, dijo él, con pesar, mirando hacia abajo a su escasa bandeja. Tostada seca, dijo comprensivamente Honoria. Lo siento. Él sintió su cabeza caer otra pulgada. Daría todo por una rebanada de pastel de chocolate de flinde. O una tarta de nata con manzanas. O un bizcocho con masa de manteca. O un bollo chelsea. O cualquier maldita cosa que tuviera mucha azúcar. Huele bastante bien, dijo Honoria. El caldo. Olía bastante bien, pero no tan bien como lo haría el chocolate. Él suspiró y tomó una cucharada, soplándola antes de probarla. Está buena, dijo él. ¿De verdad? Ella lucía con dudas. Él la sintió y comió un poco más. O más bien bebió más. Uno comía sopa o la bebe. Y otro punto. ¿Podría conseguir algo de queso para derretir encima? ¿Qué cenaste tú? Le preguntó él. Ella sacudió la cabeza. ¿No quieres saber? Él comió, bebió otra cucharada. Probablemente no. Luego no pudo detenerse. Había jamón. Ella no dijo nada. Lo había, dijo él acusadoramente. Miró hacia abajo a los restos de su sopa. Supuso que podía usar la tostada seca para absorberlo. No había dejado suficiente líquido y después de dos bocados, la tostada estaba realmente seca. Acerrín. Vagando por el desierto. Se detuvo por un momento. No había estado vagando sediento por el desierto hace unos días. Tomó una mordida de su completamente desagradable tostada. Nunca en su vida había estado en un desierto y probablemente nunca lo estaría. Pero por lo que los hábitats geográficos eran parecía, estaban ofreciéndole un montón de símiles. ¿Por qué sonríes? Preguntó Noria con curiosidad. ¿Lo estoy? Era una sonrisa muy, muy triste, te lo aseguro. Contempló su tostada. De verdad, hubo jamón. Y luego, aun cuando sabía que no quería saber la respuesta, había budín. Él la miró. Ella tenía una expresión culpable. ¿Chocolate? Susurró él. Ella sacudió la cabeza. ¿Vaya? Oh, señor. ¿Cocinó tarta de melaza? Nadie hacía la tarta de melaza como la cocinera de Fensmore. Estaba deliciosa, admitió ella, con uno de esos suspiros felices reservados para los recuerdos de los mejores postres. Fue servida con nata y fresas. ¿Queda? Preguntó él con pesar. Creería que debe. Fue servido en un enorme. Espera un momento. Sus ojos se estrecharon y ella le lanzó una mirada de sospecha. ¿No me estás pidiendo que robe un pedazo, verdad? ¿Lo harías? Él esperó que su cara luciera tan patética como su voz. Realmente necesitaba que ella lo compadeciera. No, pero sus labios se presionaban en un claro intento de no reírse. Tarta de melaza no es un alimento apropiado para un enfermo. No veo por qué no. Contestó con extrema sinceridad. Porque se supone que tienes caldo, gelatina de pie de ternera y aceite de hígado de bacalao. ¿Todos lo saben? Él forzó a su estómago a no vomitar ante la mención. ¿Alguno de esos manjares alguna vez te hizo sentir mejor? No. Pero no creo que ese sea el punto. ¿Cómo posiblemente ese no es el punto? Sus labios se separaron para una respuesta rápida, pero ella todavía fue lo bastante cómica. Sus ojos se voltearon y miraron hacia la izquierda, casi como si estuviera buscando en su mente una respuesta convincente. Finalmente, ella dijo con deliberada lentitud, no lo sé. Entonces, ¿me robarías una porción? Él le dio su mejor sonrisa. Su mejor casi muero, entonces, ¿cómo me lo puedes negar? Sonrisa. O al menos, así esperó que pareciera. La verdad era, él no era un conquistador muy dotado, y tal vez podría haber salido como, estoy medio trastornado, entonces, está en el interés de todos, si pretendes estar de acuerdo conmigo. Sonrisa. Realmente no había manera de saber. ¿Tienes idea de en cuántos problemas podría meterme? Preguntó Noria. Ella se inclinó hacia adelante de una manera furtiva, como si alguien pudiera estar espiándolos. No mucho, contestó él. Es mi casa. Eso importa muy poco cuando hay que presentarse ante la ira de la señora Weatherby, el Dr. Winster y mi mamá. Él se encogió. ¡Marcus! Pero ella no tenía ninguna protesta coherente más allá de esa. Entonces, él dijo, por favor. Ella lo miró. Él intentaba lucir patético. ¡Está bien! Ella soltó un pequeño resoplido, que capitulaba con una notable falta de gracia. Tengo que ir ahora mismo. Él unió sus manos piadosamente. Estaría más agradecido si lo hicieras. Ella no movió su cabeza, pero sus ojos se movieron hacia un lado y luego hacia el otro. Y no se podía decir si estaba tratando de disimular. Luego se paró y sacudió la tela verde pálida de su falda con sus manos. Volveré, dijo. No puedo esperar. Ella marchó hacia la puerta y se giró. Con tarta. Eres mi salvadora. Sus ojos se estrecharon. Me la debes. Te debo mucho más que tarta de melaza. Le dijo seriamente. Ella salió del cuarto sin otra palabra, dejando a Marcus con su cuenco vacío y la corteza del pan. Y libros. Revisó la mesa donde ella había dejado los libros para él. Con cuidado de no tirar el vaso de limonada tibia que la señora Weatherby había preparado para él. Movió la bandeja hacia el otro lado de la cama. Inclinándose, agarró el primer libro y lo miró. Sorprendentes y pintorescos dibujos del magnífico, hermoso, maravilloso e interesante paisaje alrededor del lago Eam. ¡Por Dios! ¿Había encontrado eso en la biblioteca? Miró el siguiente. La señora Voderwood y el varón loco. No era algo que él escogería normalmente, pero comparado con sorprendentes y maravillosos dibujos del magnífico, hermoso, etcétera, etcétera, en algún lugar inexplorado de Escocia, debería aburrirle a muerte. Lucía un poco más positivo. Se acomodó contra sus almohadas. Pasó las páginas hasta estar en el primer capítulo y se sentó para leer. Era una noche oscura y ventosa. No había escuchado eso antes. Y la señora Priscila Voderwood estaba segura de que en cualquier momento la lluvia comenzaría, cayendo desde el cielo a cántaros y chorros. Para el momento en que Honoria regresó, la señorita Voderwood había sido abandonada en el umbral de la puerta, sobrevivido a una plaga y había sido perseguida por una tabla salvaje. Ella era de pies bastantes ligeros, la señora Voderwood. Marcus dio la vuelta con impaciencia al capítulo 3, donde él esperaba que la señorita Voderwood tropezara con una plaga de langostas y estaba absorto cuando Honoria apareció en la puerta, sin respiración y con un repasador en las manos. —Entonces, ¿no la conseguiste? —preguntó, mirándola por encima del libro de la señorita Voderwood. —Por supuesto que la conseguí —contestó con desdén. Abrió el repasador y lo extendió para revelar algo quebradizo, pero sin embargo reconocible, una tarta de melaza. Traje una tarta entera. Marcus sintió a sus ojos abrirse. Estaba cosquilleando, honestamente, cosquillando con anticipación. La señorita Voderwood y sus langostas no eran nada comparado con esto. —Eres mi heroína, por no decir nada de haberte salvado la vida —bromeó ella. —Bueno, eso también —objetó. Uno de los lacayos me persiguió. Ella miró sobre su hombro a través de la puerta abierta. Creo que podría haber pensado que era una ladrona, aunque realmente, si yo viniera para robarle a Fensmore, no empezaría por la tarta de melaza. —¿De verdad? —preguntó, su boca llena de cielo. —Es exactamente donde yo empezaría. Ella partió un pedazo y lo puso en su boca. —¡Está bueno! —suspiró ella. —Incluso sin nata y fresas. —No puedo pensar en nada mejor —dijo él con un suspiro feliz —excepto, tal vez, pastel de chocolate. Ella se puso en el costado de la cama y tomó otro pequeño pedazo. —Lo siento —dijo, tragando antes de continuar. No sabía dónde conseguir tenedores. —No me importa —dijo él. No lo hacía. Solo estaba tan malditamente feliz de estar comiendo comida real con verdadero sabor. Eso requería masticar de verdad. Él nunca sabría por qué la gente pensaba que los líquidos eran la clave para recuperarse de una fiebre. Empezó a fantasear con una empanada de carne. El postre era maravilloso, pero iba a necesitar algún sustento verdadero. Carne picada, patata cortada, ligeramente dorada en el horno. Casi podía saborearlas. Miró a Honoria. De alguna manera, él no creía que ella fuera capaz de sacar eso de la cocina en un repasador. Honoria se estiró por otro pedazo de tarta. —¿Qué estás leyendo? —preguntó ella. —La señorita Botherwood —dijo él. —Eh— miró el libro, que yacía abierto sobre sus páginas en la cama. —El varón loco, al parecer. —¿De verdad? Ella lucía atontada. No podía hacerme abrir reflexiones y alucinaciones de una pequeña área de Escocia. —¿Qué? —Este —dijo él, dándole el libro. Ella miró hacia abajo y se dio cuenta de que sus ojos tuvieron que moverse para captar todo el título. —Luce muy descriptivo —dijo ella con un pequeño encogimiento de hombros. Pensé que lo disfrutarías. —Sólo si estaba preocupado de que la fiebre no me haya matado —dijo con un resoplido. —Creo que suena interesante. —Deberías leerlo entonces —dijo con un ademán amable. —No lo extrañaré. Sus labios se presionaron juntos con impaciencia. —¿Miraste algo más de lo que te traje? —Realmente no —sostuvo a la señorita Botherwood. Esto era realmente intrigante. —No puedo creer que lo estés disfrutando. —¿Entonces lo has leído? —Sí, pero... lo terminaste. —Sí, pero... ¿lo disfrutaste? No parecía tener una respuesta lista. Entonces él aprovechó su distracción y acercó más el repasador. —Algunas pulgadas más. Y la tarta estaría completamente fuera de su alcance. —Lo disfruté —dijo finalmente. Aunque encontré algunas partes inverosímiles. Él se tiró sobre el libro y miró hacia abajo. —De verdad. —No estás muy lejos de él —dijo Honoria, jalando de regreso el repasador en su dirección. Su madre es picada hasta la muerte. Por palomas. —Marcus miró el libro con respeto recién descubierto. —De verdad. —Es bastante macabro. —No puedo esperar. —¡Oh, por favor! —dijo ella. —Probablemente no quieres leerlo. —¿Por qué no? —Están... —Ella sacudió una mano en el aire mientras buscaba la palabra correcta. —¿Poco serio? —No puedo leer algo poco serio. —Bueno, por supuesto que puedes. Solo encuentro difícil imaginar que habrías elegido hacerlo. —¿Y eso por qué? —Sus cejas se levantaron. —Está sonando terriblemente a la defensiva. —Tengo curiosidad. ¿Por qué no elegiría para leer algo poco serio? —No lo sé. Tú eres... tú. —¿Por qué eso suena como un insulto? —dijo con nada más que curiosidad. —No lo es. Ella tomó otro pedazo de tarta de melaza y lo mordió. Y ahí fue cuando ocurrió lo extraño. Sus ojos volaron a los labios de ella, y cuando miró, la lengua de ella revoloteaba fuera de su boca para lamer a una amiga errante. Era el movimiento más diminuto, terminado en menos de un segundo, pero en un disparo eléctrico lo atravesó, y con un jadeo se dio cuenta de que era deseo. Caliente. Apretado deseo. Por honoria. —¿Estás bien? —preguntó ella. —No. —Sí. ¿Por qué? —Pensé que... podría haber herido tus sentimientos —admitió ella. —Si lo hice, por favor acepta mis disculpas. De verdad, no quise que pareciera un insulto. Eres perfectamente agradable de la forma que eres. —¿Agradable? —Una palabra muy suave. —Es mejor que no agradable. Era en ese punto que un hombre diferente podría haberla agarrado y mostrado con precisión cuán no agradable él podía ser. Y Marcus estaba actualmente lo suficientemente no agradable como para imaginar la escena con gran detalle. Pero también aún estaba sufriendo las secuelas de una fiebre casi mortal, por no hablar de la puerta abierta y su madre, quien estaba probablemente justo en el pasillo. Así que en lugar de eso dijo, —¿Qué más me trajiste para leer? Era un camino mucho más seguro de conversación, especialmente desde que había pasado gran parte del día convenciéndose a sí mismo que besarla no tenía nada que ver con el deseo. Había sido una aberración completa, una explosión momentánea de la locura provocada por una emoción externa. Este argumento, por desgracia, acababa de recibir un disparo, partiéndolo en pedazos. Honoria había cambiado su posición, por lo que podría llegar a los libros sin pararse, y esto significaba que se había movido a su parte inferior un poco más cerca a... bueno, a su parte inferior, o realmente la cadera. Si uno quería poner un fino punto en eso, había una sábana y una manta entre ellos, por no hablar de su camisa de dormir y su vestido, y el cielo sabía que otra cosa tenía debajo de él. Pero, querido Dios, nunca había sido tan consciente de otro ser humano como de ella en ese justo momento, y él todavía no estaba seguro de cómo había sucedido. Ivanhoe dijo, ¿De qué estaba hablando? ¿Marcus? ¿Me estás escuchando? Te he traído Ivanhoe. Por Sir Walter Scott. Aunque, mira esto. ¿No es interesante? Parpadeó, seguro de que debía haberse perdido algo. Honoria había abierto el libro e iba pasando las páginas desde el principio. Su nombre no aparece en el libro. Yo no lo veo por ninguna parte. Le dio la vuelta y lo levantó. Simplemente dice, por el autor de Waverly. Mira, incluso en el lomo. Él asentió con la cabeza, porque eso era lo que él pensaba que se esperaba de él. Pero, al mismo tiempo, parecía que no podía apartar los ojos de sus labios fruncidos, los cuales estaban juntos en esa cosa budista que hacía cuando estaba pensando. No he leído Waverly. Tú sí. Ella miró hacia arriba con ojos brillantes. No, respondió él. Tal vez yo debería. Murmuró ella. Mi hermana me dijo que ella lo disfrutaba. Pero, en cualquier caso, yo no te traje Waverly. Te he traído Ivanhoe. O, más bien, el primer volumen. No vi ningún punto en traer los tres. He leído a Ivanhoe. Le dijo. Oh, bueno. Vamos a ponerlo a un lado, entonces. Ella miró hacia abajo el siguiente. Y él la miró a ella. Sus pestañas. ¿Cómo nunca se dio cuenta de cuán largas eran? Era bastante extraño porque ella no tenía la coloración que usualmente acompañaba a las pestañas largas. Tal vez por eso no se había fijado en ellas. Eran largas, pero no oscuras. ¿Marcus? ¡Marcus! Mmm. Está todo bien. Ella se inclinó hacia adelante, con respecto a él con cierta preocupación. Te ves un poco sonrojado. Se aclaró la garganta. Tal vez algo más de agua de limón. Bebió un sorbo y luego otro. Una buena medida. ¿Encuentras caliente aquí? No. Arrugó la frente. No. Estoy seguro... de que no es nada. Yo... Ella ya tenía su mano en su frente. No te sientes caliente. ¿Qué más has traído? Preguntó él con rapidez, haciendo un gesto con la cabeza hacia los libros. Oh. Eh, aquí estamos. Ella se apoderó de otro y leyó la portada. Historia de las cruzadas para la recuperación y posesión de la tierra santa. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? Traje solo el volumen dos. No puedes empezar por ahí. Te pierdes el asedio entero de Jerusalén y todo lo relacionado a los noruegos. Que se diga. Marcus pensó secamente que nada enfría el ardor de un hombre como las cruzadas. Aún. Él la miró interrogante. Los noruegos. Una cruzada poco conocida en el comienzo, dijo, moviendo de lado lo que probablemente fue una buena década de historia con un movimiento de su muñeca. Casi nadie habla de ello. Ella miró hacia él y vio lo que debe haber sido una expresión de asombro. Me gustan las cruzadas, dijo encogiéndose de hombros. Eso es. Excelente. ¿Qué hay de la vida y la muerte del Carnival Wesley? Preguntó, levantando otro libro. ¿No? También tengo historia de la aparición, evolución y término de la Revolución Americana. Realmente crees que soy aburrido, le dijo. Ella lo miró acusadoramente. Las cruzadas no son aburridas. Pero solo trajiste el volumen 2, le recordó. ¿Puedo regresar a buscar el primer volumen? Decidió interpretar eso como una amenaza. Oh, aquí estamos. Mira esto. Ella levantó un muy delgado libro de bolsillo con una expresión triunfal. Yo tengo uno de Byron, el hombre menos aburrido en existencia. O al menos eso me han dicho. Nunca me he encontrado con él por mí misma. Ella abrió el libro a la página del título. ¿Has leído el corsato? En el día de su publicación. Oh. Ella frunció el seño. Este es otro de Silward Scott. Beverly del Pico. Es mucho más largo. Debe mantenerte ocupado durante algún tiempo. Creo que estaré atrapado con la señorita Butterwood. Si así lo deseas. Ella le lanzó una mirada como diciendo. No hay manera de que ese te vaya a gustar. Pertenece a mi madre. A pesar de que dijo que puedes conservarlo. Sí, nada más. Estoy seguro de que revivirá mi amor por el pastel de pichón. Ella se echó a reír. Le diré a la cocinera que lo prepare para después que nos vayamos mañana. Ella levantó la vista de repente. ¿Sabías que salimos para Londres mañana? Sí, tu madre me dijo. No nos iríamos a menos que tuviéramos la certeza de que te estabas recuperando. Le aseguró. Lo sé. Estoy seguro de que tienen mucho que atender en la ciudad. Ella hizo una mueca. Ensayos, en realidad. ¿Ensayos? Para él. Oh, no. Musical. La velada musical de las Smite y Smith. Aquello terminó lo que las cruzadas habían comenzado. No había un hombre vivo que pudiera mantener un pensamiento romántico cuando se enfrentaba al recuerdo o la amenaza de una velada musical Smite y Smith. ¿Aún estás tocando el violín? Preguntó cortesmente. Ella le dio una mirada extraña. Apenas he tocado el cello desde el año pasado. No. No, no, por supuesto. Había sido una cosa tonta para preguntar. Pero posiblemente la única pregunta educada que podría haber llegado. Eh, ¿ya sabes para cuándo está programada la velada musical de este año? El 14 de abril. No es tan lejos. Solo un poco más de dos semanas. Marcus tomó otro pedazo de tarta de melaza y masticó, tratando de calcular cuánto tiempo podría necesitar para recuperarse. Tres semanas parecía exactamente el tiempo correcto. Lamento que me lo perderé, dijo. ¿De verdad? Ella sonaba positivamente incrédula. No estaba seguro de cómo interpretar eso. Bueno, por supuesto, dijo tartamudeando un poco. Nunca había sido un mentiroso terriblemente bueno. No me la he perdido por años. Lo sé, dijo sacudiendo la cabeza. Ha sido un magnífico esfuerzo de tu parte. Él la miró. Ella lo miró. Él la miró más de cerca. ¿Qué estás diciendo? Preguntó cuidadosamente. Sus mejillas se volvieron muy ligeramente rosadas. Bueno, dijo ella, mirando hacia una pared totalmente blanca. Me doy cuenta de que no somos las más... Eh... Se aclaró la garganta. Hay un antónimo de discordantes. Él la miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que sabes? Es decir, que somos horribles. ¿Terminó ella por él? Por supuesto que lo sé. ¿Me crees una idiota o sorda? No, dijo sacando la sílaba con el fin de darse tiempo para pensar. Aunque, ¿qué bien le iba a hacer? No tenía ni idea. Simplemente pensé. Él lo dejó en eso. Somos terribles, dijo Noria con un encogimiento de hombros. Pero no hay un punto en el histrionismo o el mal humor. No hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Practicar? Sugirió, pero muy cuidadosamente. No hubiera pensado que una persona pudiera ser al mismo tiempo desdeñosa y divertida. Pero la expresión de Noria era una indicación. Ella lo había conseguido. Si yo pensara que la práctica podía realmente hacernos mejores, dijo ella, con los labios muy ligeramente fruncidos, incluso cuando sus ojos bailaban con la risa, creo que yo sería la más diligente estudiante de violín que el mundo haya visto. Tal vez, sí. No, dijo ella con bastante firmeza. Somos terribles. Eso es todo lo que hay. No tenemos hueso musical en nuestro cuerpo. Y sobre todo en nuestros oídos. No podía creer lo que estaba oyendo. Él había estado en tantas veladas musicales Smite y Smith que era un milagro que aún pudiera apreciar la música. Y el año pasado, cuando Noria había hecho su debut con el violín, se había visto positivamente radiante, interpretando su parte con una amplia sonrisa por lo que uno solo podía suponer que había estado perdida en un rapto. En realidad, continuó, me parece un poco entrañable. Marcus no estaba seguro de que ella fuera capaz de localizar a otro ser humano vivo que estuviera de acuerdo con esa evaluación. Pero no vio ninguna razón para decir eso en voz alta. Así que sonrió. Continuó Noria. Y pretendo que lo disfruto. Y en cierto modo lo disfruto. Los Smite y Smith han estado teniendo veladas musicales desde 1807. Y luego, en una zona más tranquila, la voz más contemplativa, agregó, Me considero muy afortunada al tener tradiciones de la familia. Marcus pensó en su propia familia. O más bien, en el gran agujero enorme en el que una familia nunca había estado. Sí, dijo en voz baja. Lo eres. Por ejemplo, dijo, me pongo zapatos de la suerte. Él estaba seguro de que no podía haber oído bien. Durante la velada musical, explicó Noria con un pequeño gesto, se trata de una costumbre específica de mi rama de la familia. Henrietta y Margaret están siempre discutiendo sobre quién la empezó, pero siempre usamos zapatos rojos. Zapatos rojos. Ese pequeño rizo del deseo. Que había sido erradicado por la idea de cruzadas con músicos aficionados, volvió a la vida. De repente, nada en ese mundo podría haber sido más seductor que los zapatos rojos. Buen señor. Seguro que todo está bien, preguntó Noria. Luces un poco sonrojado. Estoy bien, dijo con voz ronca. Mi madre no lo sabe, dijo. ¿Qué? Si no se hubiera sonrojado antes, lo estaría ahora. ¿Disculpa? Acerca de los zapatos rojos. Ella no tiene idea de que los usamos. Se aclaró la garganta. ¿Hay alguna razón en particular para que lo mantengan en secreto? Honoria pensó por un momento, y luego extendió la mano y rompió otro trozo de tarta de melaza. No lo sé, no lo creo. Ella lo metió en su boca, masticó y se encogió de hombros. En realidad, ahora que lo pienso, no sé por qué son zapatos rojos. Podrían fácilmente ser verdes o azules. Bueno, no azules. Eso no sería lo más mínimo fuera de lo normal. Sin embargo, el verde funcionaría. ¿O rosa? Nada funcionaría tan bien como el rojo. De esto, Marcus estaba seguro. Me imagino que empezaremos a ensayar tan pronto como regresemos a Londres, dijo Honoria. Lo siento, dijo Marcus. Oh, no, le dijo. Me gustan los ensayos, especialmente ahora que todos mis hermanos se han ido, y mi casa es nada sino el tic-tac de los relojes y comidas en las bandejas. Es encantador reunirse y tener a alguien con quien hablar. Ella lo miró con una expresión tímida. Hablamos por lo menos tanto como ensayamos. Esto no me sorprende, murmuró Marcus. Entonces, ella le lanzó una mirada que decía que no había perdido su pequeña puya. Pero ella no se ofendió. Había sabido que ella no lo haría. Y entonces se dio cuenta. A él le gustaba que él hubiera sabido que ella no se ofendería. Había algo maravilloso de conocer tan bien a otra persona. Entonces, continuó, muy decidido a terminar el tema. Sara estará en el piano de nuevo este año. Y ella en verdad es mi amiga más cercana. Tenemos un gran tiempo juntas. E Iris se unirá a nosotras en el chelo. Ella es casi exactamente de mi edad. Y siempre he destinado pasar tiempo con ella. Ella estaba con los Royal también y yo se detuvo. ¿Qué es? Preguntó. Ella parecía casi preocupada. Honoria parpadeó. Creo que ella podría ser realmente buena. ¿En el chelo? Sí, ¿te imaginas? Decidió ver la pregunta como retórica. De todos modos, continuó, Iris estará tocando, al igual que su hermana Daisy, que, temo decir, es terrible. ¿Eh? ¿Cómo preguntar eso cortesmente? Terrible en comparación con la mayoría de la humanidad o terrible para las Smitey Smith. Honoria parecía que estaba tratando de no sonreír. Terrible incluso para nosotras. Eso es gravísimo. Dijo sorprendentemente con una cara seria. Lo sé. Creo que la pobre Sara tiene la esperanza de ser alcanzada por un rayo en algún momento en las próximas tres semanas. Ella apenas se ha recuperado del año pasado. Puedo entender que ella no sonrió y puso cara de valiente. ¿No estabas allí? Yo no estaba mirando a Sara. Sus labios se separaron. Sus labios se separaron. Pero no de sorpresa, no al principio. Sus ojos estaban todavía encendidos con anticipación. Del tipo que se siente cuando uno está a punto de dar un comentario brillantemente ingenioso. Pero entonces, antes de que cualquier sonido surgiera, ella pareció darse cuenta de lo que había dicho. Y fue sólo entonces cuando se dio cuenta de lo que él había dicho. Lentamente, su cabeza se inclinó hacia un lado. Y ella lo estaba mirando como si... Como si... Él no lo sabía. No sabía lo que quería decir. Excepto que él habría jurado que sus ojos se oscurecieron aún cuando ella se sentó allí. Mirándolo fijamente. Más oscuros y más profundos. Y todo lo que podía pensar era que ella podía ver en él. Hasta llegar a su corazón. Justo bajo su alma. Yo estaba mirándote a ti. Dijo, su voz tan baja que casi no se escuchó. Estaba mirándote sólo a ti. Pero eso era antes. Ella puso su mano sobre la suya. Parecía pequeña y delicada. Y rosadamente pálida. Se veía perfecta. Marcus susurró. Y entonces, finalmente lo supo. Eso era antes de que la amara. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.